Continuamos con su programa Puntos sobre la Mesa. Efraín, vamos a invitarle a los amigos y amigas que nos sintonicen a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube, Efraín. Voy a partir un bizcocho porque ya llegamos a los 7.000 y vamos rumbo a los 8.000. Así que hay que compartir un bizcocho para darle gracias a Dios. Por ese apoyo que estamos recibiendo del pueblo dominicano. Y el techo es nosotros, el cielo. El techo es el cielo. Así es. Vamos bien, Efraín. Gracias al Señor. Mira, de igual forma, por Instagram, me pueden seguir a través de José Manuel Mesa TV, José Manuel Mesa, donde el colpizo rayita va, y nuestro periódico digital, Efraín, con más de 20.000 visitas ya, Efraín, en un mes. 20.000 visitas. Ahí está, míralo ahí. Varias informaciones que usted puede entrar y compartirla, actualizarse en materia noticiosa. Arte, deporte, todo. Deporte, economía, todo. Eso lo abarca todo. Así es que ahí dice, contrataciones públicas, anula otro contrato del INTRAN por irregularidades. Eso es contrataciones públicas y está anulando otro contrato del INTRAN. Porque Hugo Vera, pues, se vaciló 1.400 millones de pesos, según las denuncias que han hecho. Y evidentemente que nadie dice nada. Pero yo lo escucho a Hugo Vera tan distendido como el que te presentó ahorita, como el que están acusando de robo en el banco. De la cabecilla. Ajá, del cabecilla. Yo veo, yo siento a Hugo Vera en su programa tan distendido. Como si nada, ¿verdad? Como que no, como que no está pasando nada. Parece que, parece que está pegado en el gobierno o aquí nada más, o que la justicia aquí es tuelta. Nada más ver por un solo lado. Así es. Efraín, vamos a compartir con los amigos de Puntos sobre la Mesa lo que pensaba el presidente Luis Abinader de reelegirse. A propósito de que él acaba de reelegirse. Vamos a ver. Adelante de Ángelo, dale volumen. Cada vez más fuertes que sufrimos a diario, las amenazas a la constitución y la institucionalidad, los escándalos interminables de corrupción que pintan el triste cuadro de un país que marcha a la deriva. Querido pueblo dominicano, nuestro país se nos está yendo de las manos. Me lo ponga desde el inicio. No sé cuál es el problema tuyo de comenzarme el video por mitad. Este espacio no es tuyo, ni el tiempo es tuyo. Póngmelo desde el inicio. ¿Entiende? Comenzando el video que lo quiero oír. Me dirijo a ustedes ante los recurrentes acontecimientos violentos, la delincuencia y la criminalidad cada vez más fuertes que sufrimos a diario, las amenazas a la constitución y la institucionalidad, los escándalos interminables de corrupción que pintan el triste cuadro de un país que marcha a la deriva. Querido pueblo dominicano, nuestro país se nos está yendo de las manos. Que ese no es el video. Ese no es el video. Ese no es. No, ese no es el video. Ese lo puso él. Ese no es el video. Yo le voy a mandar el video que es. Pero en lo que llegue el otro video de Ángelo, ponme a la foto de Cristóbal Lechán. Ahí, Efraín. Al gobierno para que le dé la pensión a Cristóbal Lechán. Que se la merece. Ponme la foto de Cristóbal. Ahí está, Cristóbal Lechán. Adelante, Efraín. Un gran comunicador, Cristóbal Lechán, que como en programas anteriores hemos manifestado que Cristóbal Lechán tiene una hoja de servicio en término comunicacional que no tiene que envidiarle a ningún comunicador. Y de verdad que Cristóbal Lechán, a través del tiempo, ha sido un fajador, un fajador en los medios. Que también se merece, al igual que otros comunicadores, merece una pensión. Y lo voy a decir aquí con responsabilidad. Comunicadores con menos preparación que Cristóbal Lechán. No comunicadores, ciudadanos. Sí, ciudadanos. Exacto. Y comunicadores también. No, ciudadanos. Comunicadores también. Ciudadanos. Están pensionados. Si hay un comunicador. Están pensionados y Cristóbal Lechán no. No, pero espérate, Efraín, espérate, porque yo tampoco puedo ir en contra de los comunicadores. No, no. No puedo ir en contra. Sí, pero que... Si hay un comunicador que está pensionado, es porque se la merece. Es porque se la merece. Ahora, aquí hay ciudadanos y ciudadanas que están pensionados con pensiones solidarias que no tienen la trayectoria de Cristóbal Lechán. Que no la tienen. Entonces, Cristóbal Lechán se merece, necesita su pensión. Ojalá que este gobierno pueda casarse con la gloria y darle la pensión a Cristóbal Lechán. Pero, ¿cuál es el problema? Vamos, vamos. No, yo te pregunto, ¿cuál es el problema con esa tardanza de esa pensión a Cristóbal? Bueno, pregúntaselo a Luis Abienader y al gobierno. A mí no. Si tuviera que se lo preguntar. Si tuviera en mi mano yo... Si tuviera que se lo preguntar. Él está en tu pantalla, él también en tu programa. Si tuviera aquí, si tuviera aquí se lo preguntar. Se lo preguntar. Se lo preguntar y que está ahí en la pantalla. Se lo estoy viendo. Mira, hay una situación. Ya le mandé el video a De Ángelo. Para que ustedes vean cómo pensaba Luis Abienader de cuatro años más. En situaciones súper cómodas para la República Dominicana. Vamos a ver, pueblo dominicano, lo que pensaba Luis. Hace cuatro años. Adelante. No lo va a hacer nunca. Y que necesito más tiempo. ¿Más tiempo para qué? Para aumentar los niveles de corrupción. Para aumentar la delincuencia. Para mantenerla... Para endeudar más el país. Este es el gobierno más malo en toda la historia. Vamos a repetirlo otra vez. Vamos a repetirlo otra vez. Adelante De Ángelo, aunque te duela. Adelante. Este es el gobierno más malo en toda la historia. Decía que no necesitaba de cuatro años más. Porque en cuatro años más se aumentaba la corrupción. En cuatro años más se aumentaba más la delincuencia. En cuatro años más se endeudaba más el país. Y que en cuatro años más, pues, era peor para los dominicanos y las dominicanas. Mire, Luis, por el bienestar mío y por el bienestar del pueblo dominicano, yo espero que usted no tenga razón en esta ocasión. Espero que usted no tenga razón. Porque siete o cuatro años más son para coger más prestado, para endeudar más el país, para más corrupción, para menos educación, para más hambre. Entonces, estamos colapsados. Nesa, y que no se llaman a engaño. Que no se llaman a engaño. El hecho de que ellos hayan ganado con el 57% de los votos, tienen el Congreso, ¿verdad? Y prácticamente la mayoría en las alcaldías o los ayuntamientos, que no se llaman a engaño creyendo que van a seguir haciéndole al pueblo lo mismo que le están haciendo o quizá peor de lo que están haciendo. Entonces, vamos a invitar... Este pueblo no va a tolerar cuatro años más. Efraín, vamos a invitar al pueblo a que le diga no a la reforma fiscal a través de este videíto. Adelante de Ángel, vamos a verlo. Dale pa' allá. Dile no a la reforma fiscal. Adelante. Dile no, dile no. Eso te va a arruinar. Aunque le dan cambio, cojan cambio. El gobierno abusador en un plan nada honesto compró la gente al vapor usando el presupuesto. Busca matar a la gente de una manera bestial como ordirá de serpientes la reforma fiscal. Dile no, dile no a la reforma fiscal. Dile no, dile no, eso te va a arruinar. Mario y mareo. Que la clase media muera lo que busca Binader. Ellos con sus cuartos fue el pueblo sin a qué comer. Reforma fiscal para que cada día estoy más mal. Del PRM ya me canse, solo son un saco de sal. Hay que olla. Dile no, dile no a la reforma fiscal. Dile no, dile no, eso te va a arruinar. No más y debis, no más inflación. Por alocada medida, el país está opuesto a subir más la comida, pagándose más impuestos. Subirán los aguacates, el aceite y bacalao, los plátanos y tomates, creo que estamos harao. Dile no, dile no a la reforma fiscal. Dile no, dile no, eso te va a arruinar. No más y debis, no más inflación. Por alocada medida, el país está opuesto a subir más la comida, pagándose más impuestos. Subirán los aguacates, el aceite y bacalao, los plátanos y tomates, creo que estamos harao. Dile no, dile no a la reforma fiscal. Dile no, dile no, eso te va a arruinar. Bien, pausamos y retornamos. ¿Te parece, Efraín? Claro que sí. Vamos a la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!